Las emociones son disparadoras de acciones y pensamientos, la emoción en el ser humano es una parte muy muy importante entonces cuando surge una emoción y es fuerte, esa emoción dispara, es como un gatillo, ¿entienden? dispara una serie de pensamientos o dispara una serie de acciones corporales, ¿ok? y entonces te sales de lo que estamos diciendo, entonces las emociones son tus principales maestros quiere decir que si tú logras que una emoción aparezca y no te vayas con la emoción y no dispare pensamientos o si los dispara que tú los puedas observar o que tampoco actúes corporalmente sino que puedas vigilar todo dar un espacio, no reaccionar automático, ¿entienden? la persona siente la emoción y su mente reacciona en pensamientos y reacciona en acciones corporales entonces un espacio, ¿qué tal el poder ver esa emoción que te está urgiendo? accionar en pensamientos y en acciones y que tú hagas un espacio y la ves, la vigiles entonces ahí es un buen momento para madurar tu atención porque entonces si logras triunfar sobre esas emociones lo demás es lo de menos, las emociones son muy muy fuertes ¿sale? acuérdense que las personas tienen tres posibilidades de acción mentales, verbales y corporales no puedes tú hacer ningún otro tipo de acción que no sean acciones mentales, verbales y corporales es decir corporal, caminar, moverme, etcétera verbal, hablar o mentales, elaboración de la mente bueno, pues las emociones son poderosos, detonadores de esas tres tipos de acciones casi en la mayoría de las personas es automático sienten, inmediatamente dicen, hablan o piensan o actúan ¿ya vieron? entonces como es una energía muy poderosa la de las emociones es la que tengo que estar vigilando y vigilando y contra más fuerte sea la emoción y yo no actúe y dé una distancia entonces quiere decir que mi atención es muy fuerte ¿si se entendió? porque me está, hay una emoción ahí verdaderamente me está urgiendo a la acción de estos tres tipos de acciones que estoy hablando pero yo lo vigilo, lo vigilo, lo vigilo, lo vigilo ¿saben la capacidad de atención? entonces es tu maestro porque el día que puedas entonces estar atento de ello quiere decir que tu atención está consolidada ¿si se entendió? ya estoy consolidado en el estado despierto nada más un comentario, con el correr del tiempo todas esas emociones por cierto desaparecerán y entonces vivirás en un estado de perfecta armonía, calma, paz y gracia interior en la conciencia de tu propio ser todas esas emociones se van desvaneciendo son insubstanciales no viven por sí mismas sino que tú las tienes que estar alimentando si las dejas de alimentar se desvanece